Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Ana Paola y comenzamos Estamos hoy, tenemos un video nuevo porque vamos a festejar hoy Estamos festejando, bueno mi cuñado se festejó pues obviamente su cumpleaños Y aquí estamos ahorita, estamos haciendo una rica y deliciosa carne asada Que ahorita van a ver a continuación Y ahorita aquí está su esposa, si ya se puso ella, bella Bueno, bella nos puso igual, no tanto pero ahí nos dimos una manita de gato Y bueno pues quédate hasta el final de este video a ver como se pone Porque ni yo sé como se vaya a poner, vamos a estar en la comedera Y bueno no hay que hablar tanto, vamos a ver que tal No hay que hablar tanto, no hay que hablar tanto, no hay que hablar tanto a mi primo asando carne bueno el papas papas y pues estamos festejando aquí el cumpleaños de mi cuñado bueno que fue ayer pero hoy se lo está festejando con una carnita asada hola estamos aquí festejando el cumpleaños de mi cuñado hola 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Uh! ¡Nos echaron chorizo! ¡Tú no me echaste! Bueno amigos, pues bye. Aquí terminamos. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. Bye.